Hey como están cracks, bienvenidos a la jugada deportiva, toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Finalizamos el día gente con los últimos detalles de la tricolor, primero que todo el grupo completo hizo su último entrenamiento en horas de la tarde, simulando un poco el clima que tendrá el partido de mañana contra Argentina, en los videos todos los jugadores entrenaron sin mayores problemas, haciendo pausas para hidratación y sin realizar ejercicios tan intensivos, como lo comentamos anteriormente el tema de la humedad puede estar un poco controlado, sin embargo es muy probable que afecte a todos por igual, en un encuentro tan importante el desgaste es mayor, Carlos Cuesta estuvo entrenando con normalidad, es muy probable que sea titular mañana, el golpe que sufrió en el partido anterior no fue tan grave y el cuerpo médico de la tricolor supo controlar la situación, por otro lado antes de que todos los jugadores ingresaran en el metropolitano, apareció un cartel gigante con un mensaje a James, donde decía el mejor de América, una frase para motivar al capitán del equipo que seguramente será inicialista, necesitamos esa zurda desde el comienzo para generar peligro, no podemos esperar que los argentinos presionen en nuestra casa, debemos manejar el partido y lograr ese factor sorpresa en los pases. Siguiendo con el tema de la tricolor, desde hacía varios días se conoce la terna arbitral, para ese partido Colombia contra Argentina, Piero Massa será el árbitro central, este juez tiene 10 años de carrera y se unió a la FIFA hace 6 años, pitando partidos de la Copa América, eliminatorias y Copa Libertadores. El último encuentro que dirigió estando Colombia presente, fue el año pasado cuando empatamos a 2 contra Uruguay, por ese motivo estará presente de nuevo en el metropolitano, conoce el clima de Barranquilla. En esta temporada ha pitado 21 partidos, sacando en promedio 5 tarjetas amarillas, ha sancionado 13 penales y mostrado 7 tarjetas rojas. En el tema de los penales hay que tener mucho cuidado con este árbitro, no pasa ni una dentro del área, cualquier movimiento raro marca penal, el resto de la terna es del mismo país, todos chilenos. Ya para finalizar gente, Néstor Lorenzo como es de costumbre, un día antes del partido comenta algunas cosas, eso dijo en rueda de prensa. Bueno, Carlito está evolucionando bien, lo que pasa es que hay un protocolo a seguir que recomienda FIFA y estamos al pie de la letra con ese tema, con los médicos, pero está evolucionando bien. En cuanto a la revancha, yo creo que cada partido es una historia distinta, son circunstancias y momentos distintos y lo tomamos como un nuevo desafío y como una oportunidad y no como una revancha. Bueno, no es nada grave, después también dijo que es para todos y ahí también acertó Lionel. Creo que sabemos que Barranquilla tiene un clima especial y de pronto nos podemos adaptar un poquito mejor por la memoria que tiene el jugador. Más allá de eso, nuestros jugadores están jugando en Europa, igual que los argentinos, pero sí, bueno, no es una novedad que se siente. Como nunca lo dije en ninguna conferencia de prensa y nos pasó en Estados Unidos también, a nosotros. Nosotros jugamos dos partidos en Fénix, con 45 grados teníamos que entrenar a 45 grados de temperatura durante seis días, porque te obligaban a estar tres, cuatro días antes en la sede y con muchos días de recuperación por haber empezado tarde. O sea, fuimos el último grupo, cuatro días después de Argentina. O sea, todo eso también influyó, pero jamás, jamás me escucharon a mí aquí en una conferencia de prensa diciendo todo eso, que sin duda que el físico de nuestros muchachos lo sintieron. Así que es un partido, disfrútenlo, no generen el morbo este que se está generando. Va a haber 22 futbolistas excepcionales mañana desde el inicio y muchos más en la banca. Así que esperemos que salga un buen espectáculo y que lo disfruten todos. Sí, sí, lo de James estaba prácticamente planificado por lo tarde que empezó a entrenar con el grupo, ¿no? Pero mañana va a jugar el arranque, así que si hay alguien que está dudando y tiene que salir a comprar la entrada, que lo haga, que James juega. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del día. Nos vemos en un próximo video con más información. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.